Ahora en los otros presentamos Teatro Leído Con los actores Pablo Scorcelli Hernán Letini Y Volmar Ademarco Disculpame, ¿te puedo hacer un reportaje? ¿Un reportaje? Sí, claro, ¿cómo no vas a poder hacerme un reportaje? No, te pregunto porque alguna gente a veces, no sé Hay personas que de repente no les gusta hacer pública No sé No les gusta que le preguntemos ¿Qué qué? Bueno, no sé, hay gente que es reacia con este tipo de situaciones En las que nosotros se ponen a... No sé Gente que a veces tiene problemitas En decir públicamente lo que... Lo que... Bueno, no sé muy bien qué es lo que querés decir Pero no importa, yo no tengo este tipo de problemas Así que pregúntame lo que quieras, dale Haceme el reportaje ¿Ahora? Sí, claro, ¿por qué? ¿No tenés las preguntas? No, sí, 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 las tengo Bueno, lo que pasa es que no pensé que vos... Bueno, no sé Te pregunto En primer lugar quisiera saber ¿Cómo fue así? ¿Cómo se dio que vos, digamos, llegaste? O sea, ¿cómo fue que vos decidiste? O capaz que no fue así Pero decime Más o menos ¿Qué te impulsó a tratar de un día Querer Iniciar tu... Bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión sobre que no entiendo Para empezar, tu opinión general Así ¿Y cómo es que vos te insertás? O sea, ¿de qué manera todo lo que sucede te condiciona? Y bueno, es importante conocer tu punto de vista Sí, pero... Sobre que no entiendo lo que me querés preguntar Te estoy preguntando que qué onda hay ¿Qué onda hay dónde? No sé O sea, no puede ser más explícita Más explícito tendrías que ser vos Explícame qué querés que te conteste Si no me lo explicás No te lo puedo contestar Lo que quiero que vos me digas Es en torno a lo que vos pensás Eso no está predeterminado Depende de las opiniones Que vos misma te vas formando Y la gente tiene derecho a conocerlas Sí, carajo Pero tenés que decirme Sobre qué tema querés mi opinión Bueno, pero pará Pará un poquito Porque no solo se trata de la opinión Que vos podés tener Es importante cuidar también Un poco la forma que vas a elegir Para expresarla No puedo elegir ninguna forma Si no sé de qué se trata Se trata de vos Se trata del medio en el que estás De lo que vos pensás Así, por ejemplo En un futuro ¿Cómo ves que las cosas pueden haberse desarrollado En función de lo que alguna gente A veces discute Y uno no puede permanecer al margen? ¿Al margen de qué? La concha de tu madre Bueno, pará No empiezas a cargar tanto las tintas Porque te juro que yo En cualquier momento Puedo buscar la forma de encontrar Alguna manera De demostrar Cuál es la vía Para lograr una fórmula Para expresar ¿Para expresar qué? La puta que te parió Dale, decílo de una vez Yo tengo muchas cosas para decir Pero no las puedo decir Si vos no me haces Alguna pregunta concreta ¿Entendés? Una pregunta Que me dé pie a decirlas A ver, ¿cuánto calzás? 39 Muchas gracias Música en vivo Rock, blues, jazz Bandas Haciendo sus acústicos Y novedades De la agenda cultural De la zona sur Comunicate con los otros Llámanos 4281-4830 4281-6857 En la noche de la radio Los otros Música 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 Bueno, buenas noches Pablito Corselli Buenas noches Hola, hemos superado La prueba de fuego La primera Inauguramos Inauguramos Bueno, espero que se haya notado Que laburamos Yo me sentí re cómoda Estuvo bueno Sí, está lindo Me gustó Bueno, presentate un poquito No, y bueno Nada, voy a participar de este proyecto Mi nombre es Pablo Scorselli Me dedico a la actuación Este, no más Curriculum, bueno No importa esas cosas Lo que es importante Lo más Es que vamos a hacer ese segmento Y me parece re lindo Hacer teatro leído Y que la gente disfrute De las lindas historias Y poder transmitir un personaje Y la historia de un personaje A través de la voz Creo que Wow, ¿no? Está bueno Te cuento que yo cuando Bueno, ya lo sabés vos Pero un poquito los que nos están escuchando Que me costó muchísimo encontrar texto Para no llegar a un radioteatro Con efectos Y mucha producción Porque medio como que Arrojarse ya eso Es demasiado osado Sí Y me puse re contenta Cuando llegué a estos textos De Malia Porque no necesitan nada más No necesitan nada Son un delirio todo el tiempo Pude comunicarme con él Me contestó que me daba el ok Para hacerlo O sea que encima Todo redondito Porque a eso le temía yo también A usar textos de alguien Que además es de otro país Y bueno A ver cómo Cómo lo iba a manejar Así que bueno Había salido Malia de otro planeta Bueno, bueno Sí Pero solamente algo de él Yo me animaba a hacer Un disparate de estos Porque es muy difícil Me topé con un montón De obritas Cortas, breves Pero le faltaba Esta cosa Del disparate Del delirio Y de la cosa Muy enferma Que tiene Que son situaciones cotidianas También Solamente que los escritorios Tienen esa magia De llevar todo al extremo Y contarlo de una manera Que decís Sí, es verdad Existe Sí, existe Sí, existe Por ahí están llevados A un grado Para poder parodiarlos Y demás Bastante más Exacerbado Pero está bueno Está bueno Yo lo disfruté muchísimo No sé vos Cómo te sentiste Sí, nervioso Bueno Es como todo No se crean Que somos todos Así como Nos sacamos las caretas Y somos todos los actores Era esperable Bueno, acá nos estuvieron Sacando algunas fotitos También grabamos Un poquito Karina Vamos a ver Qué Qué salió Qué quedó de eso ¿Cómo? ¿Cómo que salió? Tengo esta cámara Que es de Spielberg Tiene que haber salido Algo bueno No, no Qué salió De lo que quedó grabado Porque una cosa es Por ahí pierde la magia También Una cosa es Escucharlo nada más Y por ahí otra cosa es Ya empezar a ver algo Ya le quedó Ver el traboleo de manos Mientras actuamos Claro Claro Y sí Porque está bueno Porque hay mucha conexión El tema de Es leído Pero bueno Más o menos Cuando uno ya tiene método Y demás Excede lo leído No es leído Nosotros Había parte Que necesitábamos Vincularnos bastante De nosotros Porque si no No sale Cuando entrás a leer Y nada más Es como que no te aparece nada Teníamos que medio generar Situaciones Que nos divertimos mucho Por lo menos Me divertía Qué lindo Está bueno A mí me gustaría Que la gente también Tire algunos textos Y le gustan Después con el tiempo A medida que se va dando El segmento Incorporar más personajes Ver si seguimos Con la comedia A ver Que también está bueno Hay gente que le gusta mucho Yo creo que el humor Un poco lo había pensado yo Como para No sé Distender Y sacar Un poco de Tanta sangre Que chorrea por todos lados Y bueno No sé Ya tenemos Claro Tenemos ya acá Un segmento Con Karina Bastante serio Todavía Claro Así matizamos Lo musical Claro Y bueno Necesitábamos poner Un poco de humor Y demás Y bueno Y esto Arrancamos nosotros dos Para dar el primer paso Un poco más Más firmes Y seguros Pero va a haber más actores Van a haber otras situaciones Otras obras Y probablemente Está bueno Estaría bueno darme un avance Yo la quiero contar Porque me rehuso Le leí todo el fin de semana Dale Estuviste leyendo eso Todo el fin de semana Sí Yo también lo leí Estuve a todos mis amigos a leer Sí Ajá Hasta incluso un varón Lo hice hacer de mujer Y léeme Léeme Haceme la vendedora O la clienta Le decía Haceme la chica Haceme la chica Por favor Sí Es que son desopilantes Realmente Sí Sí Así que la próxima comedia Va a ser una situación cotidiana Para aquellos clientes Que van a una librería Y se encuentran con Ese vendedor Que no sabe No es muy abnegado No es un buen vendedor Digamos No Así que Pero además Como que se atribuye Grandes dotes de vendedor Porque Sí Bueno Está muy bueno Y bueno Te súper agradezco Que te hayas arrojado De al vacío Conmigo No Esto va a ir creciendo Va a ir creciendo Va a ir creciendo Da mucho La conexión se siente Está buenísimo Nos juntamos a ensayar Obvio A leer mucho No hay otra manera No hay otra manera Y nos vamos a ir juntando Más y más Y más y más Y más Para que esto sea Algo lindo Creativo Y bueno Y que siga creciendo El teatro Claro Porque si los demás Supieron todas las versiones Que hubo de esto Que hicimos hoy Y que nunca sabíamos Cuál iba a ser La que iba a quedar La definitiva Que iba a aparecer hoy La mujer empezó siendo Una diva Una vedette Y él un No sé Era un Un notero Un notero Un notero Apabullado Por la Claro Así que bueno Estuvo Estuvo muy divertido Bueno Bienvenido Pablo Gracias Me encantó Lo disfruté muchísimo Todo el tiempo Y hoy también Así que bueno Muy bueno Sí Con más